El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala activó una alerta para brindar apoyo a la comunidad guatemalteca en Florida ante la inminente llegada del huracán Milton a las costas de este estado. Los consulados en Miami y Lakewood están a presto para asistir a más de 140.000 guatemaltecos que residen en la zona. El MINEX ha habilitado los números de emergencia 305-319-1020 en Miami y 561-777-6051 en Lakewood, a través de los cuales los connacionales podrán recibir asistencia y orientación en caso de cualquier eventualidad. Asimismo, se mantiene una comunicación constante por redes sociales para informar a la población sobre medidas de prevención, como actúan en situaciones de emergencia y preparación de kits de supervivencia. En un comunicado, la Cancillería subrayó que continuará monitoreando la evaluación del huracán mediante su red consular. Autoridades locales han advertido que se espera que el huracán Milton cause fuertes inundaciones y marejadas ciclónicas en Florida. Por ello, han declarado estado de emergencia en varios condados y activado a más de 1.200 personas de la Agencia de Gestión de Emergencia para atender cualquier eventualidad.